... Ya se lo ponía yo esta mañana en nuestro Twitter, que me gusta a mí eso del Twitter, que nos sigan las redes sociales, que participen, que nos propongan temas, si quieren hablar de una cosa o de la otra, por ejemplo en esta sección en la Escuela de Padres, donde cada día es una lección nueva la que aprendemos con quien hoy nos acompaña, que es Amador. Muy buenas noches, Amador. Buenas noches, Nuria. Te he felicitado el año, la primera vez que te veo en enero, la primera vez, ¿no? Sí, la primera vez. Pero lo despedí contigo. Efectivamente. O sea, que si lo despedí contigo y lo comienzo contigo es que va a ser un buen año, seguro. Seguro que sí. Bueno, diferente este... Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo ha ido todo? Pues estupendamente. Bien, las vacaciones. Reiniciando la actividad, bueno. Ese momento para charlar con la familia. Claro, volver a retomar temas. Intentar comprender un poco esos seres que nos rodean, que están con más tiempo libre, vacaciones, en fin, ¿no? Claro, claro. Las etapas vacacionales son interesantes. Son interesantes y complejas. Y complejas. Se descubren muchas cosas ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ya hemos hablado el año pasado de esto, ¿no? Pero cuando llegaba el verano y una pareja no sabía lo que desayunaba la otra y el mayor número de conflictos y de divorcios en la etapa estival. Claro, sí, sí, sí. Pero bueno, no vamos a hablar de eso hoy, ¿no? Hoy vamos a hablar de otra cosa distinta que ya hemos considerado hace un año más o menos, que es la relación de padres con el colegio, ¿no? Que es un tema fundamental, ¿no? Primero la elección del colegio, segundo aspecto, cómo nos relacionamos con el colegio y después cómo nos relacionamos con los padres, que son los padres de los compañeros de nuestros hijos. En sus nuevas formas y metodologías de relación. Además también. Es decir, esos supergrupos de WhatsApp de los padres del colegio. Efectivamente. Qué miedo. Bueno, es una oportunidad y es un riesgo, como todo. Todas las tecnologías tienen su caria buenísima y su carácter. Claro que sí. Bueno, ¿cómo elegimos un colegio? ¿Qué criterios tenemos que tener en cuenta a la hora de decidir a qué colegio llevamos a nuestros hijos? Bueno, en primer lugar, hemos hablado aquí siempre del proyecto familiar que queremos, ¿no? ¿Qué queremos sacar de nuestra vida familiar, conyugal primero, luego familiar? ¿Qué queremos para nuestros hijos? Y a partir de eso, elegir dentro de las posibilidades de nuestro entorno, de la ciudad en la que vivimos, Burgos, aquel colegio que se ajuste mejor a nuestro propio planteamiento. Por lo tanto, hay que investigar. Hay que dedicarse a ir a los colegios y preguntar cuál es su planteamiento educativo, su ideario, aquellos aspectos que pueden diferenciarlo de otros tipos de colegios. Y en función de eso, elegir el colegio. Pero el aspecto más importante no es la distancia, la cercanía, aunque es un aspecto que da comodidad a los padres. La cercanía al lugar de residencia, a la vivienda, a donde se trabajan los padres, ¿no? Pero no debe ser el criterio único ni el más importante, siendo importante. Claro, siendo importante porque llegará un momento en el que, lo que hablamos también aquí, de ir los críos andando al colegio, de venir y tal. Pero bueno, de momento es uno de los criterios que se pueden tener en cuenta. Luego, ¿el colegio cómo decide qué alumno se mete o qué no? Porque yo el otro día en la reunión semanal que tenemos de temas, le oía a una compañera a hablar de las letras. ¿Eso cómo se decide después? ¿Cómo van los niños a un colegio u otro? Bueno, hay criterios en los colegios públicos y en los concertados. Hay unos criterios establecidos por la Junta de Castilla y León. Está atasado. No hay más. Hay una serie de puntos, una serie de ítems que uno tiene que cumplir. Si hay hermanos ahí en el colegio, ¿no? Efectivamente. Si la cercanía también que tienen. La cercanía, el número de hermanos, la situación. Pero eso está establecido. Y ahí los padres poco podemos hacer porque pretende la igualdad de todos los padres que concurren a una plaza en concreto. Pero después, es decir, salvando eso, que está establecido por la ley, tenemos capacidad de elección. Algunas personas solamente pueden ir a educación pública o concertada o privada, que aquí en El Burgos es excepcional, salvo en algún colegio muy concreto y en las etapas no obligatorias. Entonces, los aspectos, ya hemos dicho, deben ser fundamentalmente si se corresponde ese colegio con el planteamiento educativo que nosotros tenemos. Por ejemplo, todos pretendemos la excelencia educativa del punto de vista académico. Que haya buenos profesores, que den de las materias. Buenos resultados. Bien, pero además de esto, ¿qué planteamientos concretos pedagógicos tiene el colegio? ¿Son obsoletos o se quedan rápidamente, bueno, no rápidamente obsoletos, pero hay innovaciones que pueden ser interesantes? Por ejemplo, si es un colegio que trabaja por proyectos, si hay un proyecto educativo, por ejemplo, en idiomas, si hay un aprendizaje de contenidos transversales, como se dice ahora, por ejemplo, la oratoria, los idiomas, la informática, el desarrollo, la importancia que se da al desarrollo emocional de los niños, la empatía, el autocontrol, el desarrollo de todo tipo de inteligencias, inteligencias múltiples, no solamente la inteligencia abstracta, sino otro tipo de inteligencias, si hay proyectos innovadores, esto es importante conocerlo. Para eso hay que dedicar cierto tiempo. Claro, para eso hay que los papás tienen que acercarse a ese colegio y saber, ¿no?, y preguntar. Esto es. Y tener un tiempo normalmente con el director o con algún tutor de estudios que les informe. Con el responsable del colegio. Una vez que decidimos el colegio y una vez que escolarizamos a nuestros hijos, empieza esa relación entre el colegio y los padres. ¿Cómo ha de ser? Pues en primer lugar, es fundamental que los padres nos impliquemos mucho en la vida del colegio. Nos impliquemos mucho. ¿A través de qué cauces? Primero asistiendo a las reuniones, la primera reunión de curso, que puede venir un poco a contrapelo, porque empezamos la actividad y esto es complicado, es una hora determinada, pero es importante porque ahí establecemos los cauces de comunicación. Después participando en las AMPAs, las asociaciones de padres y madres. Después en el consejo escolar. Y siendo un personaje, los padres, protagonista de la vida del colegio. Eso es muy importante. Y luego, sobre esa base, hay un instrumento que suelen proporcionar los colegios, que son las tutorías. Un cauce de comunicación directo, padres con el colegio, sobre el hijo o los hijos. ¿Que cada cuánto suele ser? Bueno, pues esto es distinto. Y ahí también el colegio depende cómo valore el tipo de la tutoría. Porque hay tutorías meramente académicas sobre los resultados del niño, cómo va, se aprueba, se suspende, cómo va culminando o no el proyecto educativo. Y hay tutorías más, vamos a decir, personalizadas. Incluso colegios que tienen tutor personal, que proyectan la educación desde un punto de vista más integral, no solamente académico. Y esto también es importante. Entonces es muy diferente que el planteamiento sea solamente académico o más integral con tutores personales. Entonces, para aprovechar este cauce, por supuesto, una vez al trimestre sería lo mínimo. No solamente cuando hay problemas. Incluso cuando no hay problemas, porque queremos optimizar el resultado de la educación, sacarlo mejor, con tranquilidad y con sosiego y con paz, Nuria, pero lo mejor del hijo. Amador, si hemos pasado de una temporada, siempre generalizar es algo que no nos gusta a nadie, pero que a veces yo tiendo a hacerlo, porque si hemos pasado de unos abuelos que no estaban escolarizados, a unos padres que les costaba acabar un curso por la agricultura y por los campos y por todo esto, y de una generación como la nuestra, donde se iba a una tutoría cuando el hijo faltaba o suspendía. Hay que evolucionar y hacerlo, además, de forma ya, ¿no? Porque todo cambia. Claro, los padres cada día están más preocupados por la educación de sus hijos. Nuestra tierra, Castilla, León, Burgos, en particular, hay una preocupación de la generación de las familias por sacar adelante una educación fuerte, integral para sus hijos. Se demuestra en determinados resultados académicos, vamos a decir, universales. El informe PISA, resultados académicos universitarios, donde estamos muy bien situados. ¿Por qué? Porque las familias están detrás y porque el sistema educativo tiene una buena calidad. Entonces, todo lo que sea propiciar ese cauce de comunicación, porque el colegio lo promueve y porque nosotros nos brindamos a ello, pues es excelente. Y además, porque transmite a los hijos la idea de que su educación nos importa, que no solamente son las notas, que nos importa cómo se relaciona en el patio del colegio, si tiene alguna dificultad de relación con otros niños, si participa en actividades no solamente académicas, sino extraescolares, deportivas, ¿cómo se relaciona ahí? ¿Qué tipo de planteamiento o qué evolución lleva nuestro hijo también en el autocontrol emocional, que es muy importante para la vida adulta? Sí, porque muchas veces tutores o profesores o los padres, cuando van a recogerles alguna vez que le ven solo jugando en el colegio, son pequeños síntomas que quiere decir que a lo mejor el niño o la niña tiene algo que no funciona. Claro, y lo decíamos aquí en otra ocasión, para el tema de prevención, la cuestión del acoso. El niño que tiene dificultades para relacionarse, que está solo en el patio, que no participa en actividades grupales, es la víctima propiciatoria de algún abusón, que es como se llamaba antes, o algún acosador, como debemos llamar ahora. No es así. Pero sin llegar a esos extremos, es muy bueno que el niño, la niña, los chicos, las chicas, tengan un desarrollo integral, que perciben en deportes de grupo, que perciben en actividades, vamos a decir, artísticas, desarrollo emocional y cultural y artístico, que es muy importante para el desarrollo de la persona. El otro día estuve en una residencia de mayores y nos decían los cuidadores que cuando se desconectan, mueren. Hay que estar conectados, que el estar conectados con los demás es lo que nos da la vida. Lo vamos aprendiendo desde que somos pequeños. Luego, además, Amador, ha aparecido esa figura del psicólogo del colegio, también importante. Psicólogo, pedagogo, para detectar dificultades educativas especiales y dificultades de relación, detectarlas a tiempo y poner remedio. Siempre en colaboración estrecha, padres, colegio, colegios, padres. Porque no es una figura que tenga la responsabilidad última, tiene la responsabilidad de propiciar, de proponer, de plantear soluciones pedagógicas y para la relación de los chicos. Y viene muy bien, sin duda alguna. Bueno, vamos haciendo un repasito de estos criterios para elegir colegio, que además de la proximidad también es esa... Que tú hablas mucho de ello, ¿no? De esa experiencia de vida, de ese... Tú hablas, más que de acciones concretas, muchas veces que las mencionas, hablas de un proyecto a larga vista. ¿Qué es interesante eso? Y proactivo. Quiero decir que no solamente es aprendizaje académico puro y duro, que ya no es este planteamiento en ningún colegio. Ya. Hemos evolucionado mucho, sin ninguna duda. En todos los colegios plantean que la educación sea proactiva, que el niño participe en su propia formación, no solamente como sujeto pasivo, que tiene que aprender y tiene que dar unos resultados. También hemos pasado de una educación más dictatorial, ¿no? De debes y tienes qué, al qué opinas, a integrar un poco su opinión, ¿no? Sí, por supuesto, para que la persona desarrolle su criterio y su capacidad de crítica. Aunque nos lleve más tiempo y nos canse más, y nos agote más la paciencia, luego... Personas más libres y más responsables. Bueno, y luego, Amador, aparecen también, ya una vez que hemos elegido el colegio y todo esto, aparecen nuevas formas de relacionarnos con los entes que no son profesores ni niños, con los otros padres, ¿no? Claro. Es que es muy importante que tengamos la idea clara de que los padres tenemos que conocer a los padres de los compañeros de nuestros hijos, o de los amigos de nuestros hijos. Es decisivo. Y ahí, bueno, utilizando los cauces de participación propios del colegio, o simplemente la entrada y salida del colegio, el patio, las tantas incidencias que se producen en la vida escolar diaria. Porque los chicos pasan 7 u 8 horas diarias durante 9 meses al año, durante 15 años en el colegio. Sí, es verdad, sí. Es que son muchas horas, ¿eh? Muchas horas, más horas conscientes en el colegio que en casa. Sí, sí. Sin ninguna duda. Con lo cual, conviene también tener una relación fluida, razonable y sana y productiva con los padres. Incluso pueden establecer relaciones de amistad y pueden facilitar también situaciones coyunturales de traslados de los niños a las actividades, al colegio o no. Es decir, que esto es muy útil. Y a veces, bueno, yo siempre me pongo en el lado este de Pepito Grillo. A veces es un poco, no es un poco contraproducente. Yo lo digo por los amigos que tengo que están con el grupo de WhatsApp. Entonces, claro, uno propone, bueno, pues como todo lo grupo, ¿no? Uno propone que mañana van a hacer una pequeña fiesta a un niño. Entonces, ya, la atención ya de esa tarde es todo lo que se está cociendo en el WhatsApp. Y luego hacen subgrupos también, que es muy interesante, porque parecen padres que no quieren que estén en otros grupos. Bien. Eso, ¿cómo podemos? ¿Qué criterios seguimos para utilizar bien esto? Bueno, ya sabes que la gran parte del tipo consciente de las personas adultas, desde muy tierna, adultas y no adultas, de los niños incluso, es utilizar el WhatsApp. ¿Quién no está todo el día con el WhatsApp? El WhatsApp tiene mucho interés en el ámbito de la relación desde los padres de un colegio, desde el punto de vista logístico. Es decir, convocatoria a una reunión, una incidencia que se ha suspendido esta actividad porque está enfermo el profesor, si me ayudas a llevar este niño porque resulta que se me ha estropeado el coche. Para eso es muy importante. Sí, o los cumpleaños. Que ahí quedan también para saber qué van a hacer desde el cumpleaños. O los cumpleaños. Pero pasado de ahí, de esa comunicación, el WhatsApp es peligroso. Porque vemos que las expresiones del WhatsApp no tienen matices. Los emoticonos tampoco permiten matizar demasiado. Es una comunicación mutilada, que digo yo. Mutilada. Es mutilada y cuidado cuando mutilamos la entonación un poco... Da lugar a malos entendidos. Que se han dado muchos malos entendidos. Malos entendidos. Y entonces puede haber gente que se mosquee, empiezan a aparecer contenidos que no son propiamente, vamos a decir, logísticos, que pueden molestar a otros padres, que no calibran la repercusión que puedan tener. Y entonces ahí sería muy importante que el administrador del WhatsApp estableciera previamente las condiciones de los mensajes que se van a mandar. Y que eliminara o advirtiera que determinado tipo de mensajes no pueden aparecer nunca en ningún tipo de WhatsApp, pero tampoco en un WhatsApp, vamos a decir, escolar. Y esos criterios de lo profundo tampoco dilucidarlo por WhatsApp. Proponer el tema, pero luego hablarlo en el aula, porque lo profundo por WhatsApp también se deteriora. Esto es un riesgo, es un peligro, porque hay malos entendidos. Y por otra parte, quiero decir, otro aspecto, además de esto, es que a veces quitamos autonomía a los chicos. Sí. Porque, que se me ha olvidado la mochila, pues a ver si la madre que está todavía en el patio... No, no, no. La responsabilidad de la mochila es del niño, de las tareas es del niño, y si nosotros le hacemos esa tarea, pues se va a convertir en un comodón. Es decir, es un aspecto importante, negativo, que pueden tener los WhatsApp, que faciliten tanto la vida de los hijos, que les conviertan en unas personas, vamos a decir, apáticas o comodonas. Antes, ¿cómo nos relacionábamos y vivíamos a nuestros padres hablando con los padres de los otros niños? Que era el momento ese del colegio cuando... Bueno, como no había WhatsApp, era cuando ellos se enteraban de... Porque luego realmente los chavales íbamos todos unos con otros, ¿no? Claro, sigue habiendo esta comunicación más directa, pero ahora existe esa posibilidad, que ya digo que es muy buena desde el punto de vista logístico, pero que tiene sus riesgos que hay que limitar. Yo ahora me he apuntado a la universidad hace poco. Entonces, tenemos un grupo ahí, y es interesante, porque se proponen los temarios, y ya el administrador desde el primer día ha dicho que no se iba a hablar de temas que no tuvieran que ver con el temario y los días que no hay clase. Claro, es que si no, aquello se desborda rápidamente. Se desborda totalmente. ¿Hasta qué edades...? Claro, eso también es otro de los temas. ¿Los chavales a qué edades pueden ser un poco ya más proactivos en el tema de las redes sociales a la hora de comunicarse o de los WhatsApp? Bueno, pues ya sabes el problema de cuándo móvil, cuándo no móvil. Si el móvil ya tiene WhatsApp, es que está conectado a la red, y por lo tanto esto supone un riesgo que a lo mejor un niño no es capaz de asumir. Yo diría que no se puede ser estricto ni rígido, sino que en función de la madurez del niño, así mayor, vamos a decir, libertad. Libertad, responsabilidad. Madurez, libertad, responsabilidad. No coloquemos a nuestros hijos ante situaciones que no puedan asumir. Decía aquí una educadora que lo esencial o lo importante era que no antes de los 12 años. A mí me parece algo razonable. Incluso me parece demasiado precoz los 12 años. Pero los 12 años los ves ahora... Sí, claro, con unos móviles que no los llevan sus padres. Claro, y luego, cuando hablamos de normas regulares, como lo tenga uno, ya lo quiere el otro. Claro, pero ahí tenemos que educar a nuestros hijos en el espíritu crítico y en el contracorriente. Porque si no serán víctimas del consumismo y de tantas desviaciones, de métodos y de procedimientos buenos, pero que les impiden tener un desarrollo libre. Si nosotros les ayudamos a luchar contra corriente, a ser ellos mismos, como se dice ahora, a tener criterio de lo bueno, de lo malo, de lo conveniente, y educarles, en lo que hemos dicho tantas veces, virtudes, valores, sobriedad, templanza, generosidad, desprendimiento... Entonces, ¿qué estamos haciendo? Amador, ya serán próximos días, pero hablaremos de ello. Pero el tema también, Matriz, va a ser este año la adolescencia. Esa edad en la que la persona está, ¿en qué momento? Bueno, se ya habla del túnel de la adolescencia. El túnel para el adolescente y para los padres, que de momento han visto ver a una persona que no es que se transforme del día a la noche, como el hombre lobo de la noche al día, sino que de alguna manera se cambia, se hace menos comunicativo en general. Esto lo hablamos el otro día, lo de el no me rayes. Entonces, llega un momento que están ahí, hay una horquilla de generación, una horquilla ahí de edad, que la frase la pondría, no me rayes y ya está. Efectivamente. A todo. Es una pesada, es un pesado, es un tema muy interesante. Bueno, pues Amador, eso será ya en próximas ocasiones. La adolescencia es maravillosa, en la que tantas cosas nos pasan por dentro y nos tenemos que hacer entender y es donde buscamos ese huequecillo en nuestro mundo. Comunicación. Comunicación. Bueno, pues nos comunicaremos, será dentro de dos jueves, aquí en tu sección Escuela de Padres, siempre bienvenido y nada, feliz año que todavía no te lo había dicho. Muchas gracias y feliz año también. Un placer. Nos vamos a hacer un descanso.